Bueno, pero definitivamente el tema de las redes sociales han causado un impacto, cuando a veces hay temas que son privados, son temas civiles o penales o procesos entre familia. Yo quiero saludar y agradecer la presencia de nuestros invitados, porque hay un caso que se ha generado en las redes sociales, de un caso privado. Hablamos de Giovanna Chávez y Wally Ceballos, su esposo. Ellos están acá, les saludo. Gracias Giovanna por estar acá. Wally, gracias, bienvenido. Gracias, Priscila. Para nosotros, como siempre, un gusto verte en principio, saludar a tu audiencia. Y bueno, qué pena que sea para hablarte de este tema que realmente nos ha dañado y perjudicado muchísimo, pero que nos hemos visto obligados a salir a contar la verdad. Bueno, vamos a escuchar la verdad, pero ellos no vienen solos, porque en algún momento se dijo que él había tomado decisiones sin consultar a ninguno de los hermanos. Está con nosotros Nelson Chávez y Flavio Chávez. Bienvenidos, buenas noches. Un gusto tenerlos acá. Buenas noches. Buenas noches. Y está el abogado, claro, también el doctor Marvin Alcón. Bienvenido, doctor. Gracias, Priscila. Un placer. Voy a arrancar, por favor, con Giovanna, para que nos cuente un poquito qué es lo que pasó. No, porque se escuchaba a la hermana, la hermana hasta en realidad, porque es la hija del primer matrimonio de tu papá. No era matrimonio, pero... Pero es la hija de tu papi, ¿no? Bueno, entonces ella dice que has utilizado a tu papá para hacerte de un bien. ¿Cómo es la figura? A ver, Priscila, mira, esto, esto, vamos a comenzar diciendo que el bien, esta casa de la que se está comentando durante todo este tiempo, nunca fue de propiedad de mi papá. Ya. Mi papá nunca fue propietario de esta casa. Esta casa era de propiedad de su hermana, de mi tía. Mi papá hacía como de una, si quieres, un diligenciario, alguien que se encargaba de las diligencias de esa casa, la ayudaba mucho a su hermana porque estaba muy delicada de salud. Era quien pagaba las facturas de luz, las de agua, las de impuestos. ¿Vivía ahí? Sí, o sea, vivía ahí, tiene, actualmente sigue, tiene un departamento en la casa. Cobraba los alquileres, se los depositaba a mi tía y la ayudaba con todas las diligencias. 40 años estuvo en esa misión mi papá, 40 años. Entonces muere mi tía, muere, y mi padre queda totalmente desamparado porque llega el hijo, el sobrino de mi papá, y le dice, bueno tío, como ya mi mamá murió, yo voy a vender esta casa, entonces gracias por todo y hasta luego. Ahí es donde yo entro en acción porque vi que era un acto totalmente injusto contra mi padre, porque él había dedicado prácticamente muchos años de su vida al cuidado de su hermana y al cuidado de esa vivienda, y mínimamente le hubieran permitido quedarse hasta los últimos de sus días, ¿no es cierto? Y de repente generarle una pensión o algo así. Lo querían despachar sin ningún beneficio. Entonces es ahí donde yo entro en acción y aún por iniciativa mía decidí, lo convenzo a mi papá de que hagamos un proceso de usucapión. Porque yo era en esa época estudiante de Derecho y veía que habían todos los requisitos necesarios para iniciar un proceso de usucapión y le dije, papá, lo hagamos. Me dijo, hija, si tú quieres, si tienes los recursos, si tienes el tiempo, la paciencia, dale. Claro, porque hacer un proceso de estos es tiempo y dinero. Exacto. Como que, Priscila, 12 años, 12 años yo estuve luchando por esa casa, porque se quedara como patrimonio nuestro. 12 años, inclusive el proceso se fue a la Corte Suprema de Justicia en Sucre, volvió evidentemente el fallo a favor mío, porque yo tuve un poder de representación que me otorgó mi papá para que lo representara en este proceso. volvió a nombre nuestro ya, o sea, a favor nuestro más bien la sentencia. Y es ahí donde, oh, oh, novedad, aparece la señora Consuelo. La señora Consuelo que nunca antes... En los 12 años no hizo nada. En los 12 años no pagó ni un solo taxi, no averiguó qué pasa, qué necesitas. No solamente del proceso, sino de mi padre. Ella nunca se ocupó de mi padre. Nunca, yo desafío a Consuelo Chávez a que me muestre una foto pasando una Navidad con mi papá, un cumpleaños con mi papá, o que le haya pagado una receta, un mejoral para que mi padre esté bien, que lo haya llevado, que lo haya... Nunca la señora se ocupó de mi señor padre, nunca. Y es ahí cuando aparece en escena, Priscila. Ella, seguramente, con la intención de, además de ya, mi padre en vida, le heredó una casa a ella. Ella tiene una casa herencia de mi padre. O sea, un anticipo de legítima ya le dio. Ya se lo dio. Ya tiene una casa. Exacto, porque ella supuestamente fue hija en su soltería de mi padre, y es una persona evidentemente mayor, le dio la casa a ella. Entonces, aprovechando, y me imagino, no sé, la ambición de esta señora, ha dicho, bueno, ahora hay otro bien en nombre de mi padre, por favor, permiso, ¿no? ¿Cómo hacemos? O sea, porque aquí también voy a entrar yo en la departilla. Aquí están tus hermanos, porque ella dijo que hiciste tu chola y que nadie sabía nada, y le pregunto a Nelson primero, por favor. Nelson, ¿tú conocías de todo este proceso de usucapión que ella tenía el poder, que ganaron estos usucapión? Sí, tengan ustedes buenas noches. Todo este proceso lo inició mi hermana con el consentimiento de mí, como yo, hermano mayor, y de mi hermano menor. De mi señora madre, bueno, y toda mi familia directamente. ¿Todos sabían lo que estaba pasando? Todos sabíamos, todos sabíamos, pero no teníamos los recursos para poderle ayudar a mi hermana. ¿Pero la apoyaban? Porque yo, diría, empecé a trabajar en un trabajo estable, y mi hermano estaba estudiando Derecho igual, o sea que no teníamos las posibilidades económicas para poderle ayudar. Entonces le dimos todo el apoyo moral y directamente... Le pregunto a Flavio, ¿estabas de acuerdo, Flavio, en todo lo que se hizo en este proceso? ¿En ningún momento te pusiste en contra? ¿Dijiste por qué tú tienes el poder ni nada de esto? Gracias, bueno, no, o sea, como le vuelvo a repetir, todos estábamos de acuerdo en la transferencia que le hizo mi padre a mi hermana para cuidar el patrimonio familiar, el inmueble, y todos estábamos de acuerdo. O sea, no había... Aquí no hay que la hija de mi padre, del señor Tito Chávez, que venga a declarar, a hacer declaraciones de una supuesta estafa. O sea, no hay. Ahora, Johanna, ¿por qué después de que ganas esta usucapión pasa este bien a Wally? ¿Dónde aparece Wally acá si esto es de los hermanos? Mira, si me permites continuar con la historia, bueno, es cuando aparece ella, como te digo, contrata a los abogados, empieza a investigar cómo puede ella tomar parte de este proceso y, bueno, aprovecharse, me imagino. Y es ahí donde decide iniciar una denuncia, ¿no? Una denuncia por esa supuesta compraventa que se había hecho hacia nosotros. Y entonces comienza en enero ella este proceso y nosotros nos enteramos recién en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque lo ha hecho de forma tan maliciosa, dolosa, que las notificaciones nos llegaban a una anterior dirección. Nosotros no teníamos conocimiento de que estábamos siendo denunciados a esta causa. Entonces nosotros nos enteramos y la denuncia, claro, además, si recuerdas, Priscila, comenzó ya desde un inicio mal esta denuncia, ¿no? Porque decían, Wally Ceballos y Giovanna Chávez estafan a una señora de la tercera edad. Se hablaban de una señora. Nosotros estábamos confundidos. No sabíamos qué es lo que pasaba. Y cuando ya nos enteramos, yo le digo a mi papá, porque ahí decía Tito Chávez, en calidad de víctima, denuncia a Walter Ceballos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le digo, papá, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no me hablaste de la denuncia? Dice, ¿de qué me estás hablando? Le digo, pero dice que hay una denuncia en contra de Wally, que tú lo estás denunciando por estafa. Me dice, ¿qué? O sea, ¿cómo? A mi Wally, al Wally, a quien lo ama, lo adora. ¿Y cómo aparece el nombre de tu papá? Lo que pasa es que Consuelo lo engañó a mi papá, le dijo que le estaba llevando a un seguro de salud, que le iba a inscribir en un seguro de salud, y le hizo firmar un poder para que ella pueda representar en esta denuncia. Y ella inicia la demanda con ese poder. Mi papá apenas se entera, sumamente indignado, nos pide a nosotros, tres hermanos, llevarlo a una notaría, como mi madre justamente, a una notaría para revocar ese poder. Le revoca inmediatamente el poder que le otorgó. No solamente revoca el poder, sino que además hace un desistimiento de la supuesta denuncia. Desiste de la denuncia. Todo eso nosotros, obviamente, a través de nuestros abogados, presentamos a la fiscalía. Pero pregúntame si lo han dado por válido. Voy a ir enseguida con el abogado. La pregunta es, ¿por qué pasa a nombre de Wally? Pasa por sugerencia de mi papá. Imagínate, ahora lo declaran que tiene Alzheimer. Ahora dicen que es una persona incapaz. Imagínate cómo alguien, por la codicia, por la ambición, puede declarar incapaz a su propio padre. Mi padre, evidentemente, tiene 90 años, pero Priscila goza de una espléndida, gracias a Dios, goza de una espléndida salud y una lucidez mental. Mi padre está en sus perfectos cabales. Él decidió. Y él decidió. No estamos hablando de ahora. Esa transferencia ya se ha hecho hace muchos años atrás. Entonces, mi padre todavía gozaba de mucha mejor salud. Estaba mejor todavía. Exacto. Entonces, mi padre dice, no, un ratito. Como yo a esta señora, a mi hija, ya le di una casa. Y ya la vio con esas intenciones de papá. Dice que ganaste una casa. A ver, mostrame dónde está, los papeles, etc. Mi papá dice, no, aquí se va a querer meter también. Y yo quiero que esta casa, como tú la has peleado durante 12 años, se quede con ustedes. Se quede con ustedes. Porque yo sé que como hija vas a velar por tus hermanos, por tu madre y por mí. Entonces, claro, si se quedaba a nombre de mi padre, ella iba a seguir atacando el bien. Entonces, él dice, bueno, lo pongamos a nombre de Wally. Con el conocimiento. Con el consentimiento. Ustedes, de acuerdo. De mis hermanos y de mi mamá. Vamos a la parte. No estábamos moviando ni nada. Ya nos habíamos casado. Ya teníamos toda una transformación. Y el hecho de que ya esté a nombre de Wally es también un bien tuyo. Patrimonio de ambos. Claro, es del matrimonio. Por supuesto. Bueno, doctor, por favor. La situación legal de esta denuncia, que además fue por la vía penal, directamente. Primero, buenas noches a toda la teleaudiencia. Lógicamente, Priscila, referirte que... Bueno, referirme desde el inicio que sí ha habido mucha malicia. Esto por parte de la señora Consuelo Chávez Vizcarra. Este es el poder con el que se ha iniciado la demanda penal. Si leemos en la última parte, en la parte pertinente, refiere que es un poder para recuperar una propiedad en materia penal. Desde el inicio, en ningún momento se ha querido recuperar el bien. Solamente era dañar la imagen. Una vendetta, una vendetta personal. Así fue. No lo dice el suscrito a quien habla. Lo dicen los documentos que han sido presentados y aparejados por la misma señora a momento de prestar su denuncia. Ahora, ¿el desistimiento del papá también está dentro de esta documentación que no ha sido tomado en cuenta por el fiscal? Eso es correcto. Lamentablemente. Esto es lógicamente las fotocopias del coronel de investigación. Este es el desistimiento que ha sido presentado ante el Ministerio Público en fecha 21, 22 de mayo. ¿Qué refiere en la parte pertinente? Me voy a permitir la lectura. Señor fiscal, es necesario poner en conocimiento de su autoridad que lamentablemente personas inescrupulosas están utilizando mi nombre para iniciar acciones penales. Y no solamente presenta el desistimiento. Apareja su cédula de identidad y apareja la revocatoria del poder. El primer poder que ha sido revocado con el que ya no se contaba con capacidad ni legitimación activa para continuar la denuncia. Doctor, ¿usted qué conoce de esto? ¿Hay muchas irregularidades? La primera irregularidad. Te comento. Ya lo referí. Estas son fotocopias del coronel de investigación. Este desistimiento hasta el día de ayer, antes de ayer, que hemos logrado tener las fotocopias, no está providenciado. Providenciado significa que no lo han considerado. No ha sido considerado por el fiscal de materia. O sea, el fiscal ni lo vio. No lo ha sido. No. Y sin haber considerado esto, ¿da una orden de apremio contra ambos? Eso existe. No hay la orden. ¿No hay la orden? Me permíteme. Mucho se ha hablado de la orden de aprehensión. Que aparentemente esta orden de aprehensión ha sido manejada en secreto por la fiscalía. Concretamente, el doctor Lucio Celis Quint. ¿Por qué? Esta es la aprehensión que aparentemente sería emitida por mi cliente, Walter Ceballos. Pero, ¿de dónde hemos sacado esta aprehensión? La hemos sacado de las redes sociales. Sí, porque ahí se veía. ¿Por qué? Un documento de vital importancia que hace al proceso penal tiene que estar en el cuadro de investigación. Y tendría que estar a fácil acceso de las partes. Por supuesto. ¿Cuál y el impacto de las redes sociales a la imagen de ustedes que son personas públicas se ha sentido? Por supuesto, Priscila. Mira, lamentablemente con mucha impotencia en el caso nuestro, porque somos artistas, somos figuras públicas, que dedicamos nuestro trabajo, por supuesto, expuestos todo el tiempo al público. De repente que salga una noticia, estafaron a una persona mayor, están con orden de aprehensión. ¡Guau! O sea, ¿dónde está el juez que dijo que hemos estafado? Es una denuncia. Cualquier ciudadano puede haber hecho una denuncia porque le debes plata, porque estás con algún problema, como cualquier otra persona normal. En este caso han abusado de que somos personas públicas para tratar de denigrar nuestra imagen en las redes sociales, pero además apoyados en este tipo de irregularidades, Priscila, que realmente no se logran comprender, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar el alcance, la muñeca, la ambición de una persona o de varias personas? Porque acá no creo que simplemente sea una, no creo que solamente sea la hermana, ¿no? Me imagino que ya ha debido haber ofertas del bien, nos vamos a repartir el bien, si les ganamos, si les hacemos alguna cosa. O sea, porque yo no sé, supongo que quizás nos estamos enfrentando hasta un consorcio entre fiscales, abogados y hasta el mismo investigador. Porque no puedes entender de otra manera que un caso, que podría ser un caso normal de los que miles que se presentan en la fiscalía, llegue a tanto alcance. El mismo fiscal declara en un medio de comunicación que no hay orden de aprehensión y reparte los medios y las órdenes de aprehensión la tienen otros medios. O sea, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿A qué justicia estamos tratando de enfrentar nosotros? Cuando es un tema netamente familiar, primero, y segundo, que todo lo que se ha hecho se ha hecho dentro del marco de la legalidad. Todo se ha hecho de manera legal. Bueno, yo les agradezco mucho por haber estado acá, todos. Era muy importante escuchar a la familia, a los hermanos también. Vamos a hacer el seguimiento como corresponde en este tipo de hechos. Gracias, Joby, gracias, Wally. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Y esperemos a ver en qué termina. No, Priscila, te agradecemos mucho y ojalá que los medios de comunicación, no solamente los canales de televisión, sino la prensa escrita, las radios, las agencias de noticia, vayan y constaten y se tomen la molestia. Si se han dado cuenta, solamente repetían el mismo texto, solo le cambiaban la foto, pero ya daban por sentado de que Wally Ceballos y Giovanna Chávez estafaron a una persona de la tercera edad, además incapaz y todo lo que se sumaba, ¿no es cierto? Entonces, sin tener ese filtro, sin tener esa declaración de la persona directa, en este caso del fiscal, que ha ocurrido en varias contradicciones, todo con el fin de perjudicar la imagen nada más, absurdo, pero bueno, nosotros apelamos, como siempre, a la conciencia de la gente, a quienes nos conocen saben que jamás seríamos capaces de cometer un delito de esta naturaleza, menos contra mi padre. Y quien se atrevió a hacerlo, pues, en su conciencia lo tendrá. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Pausa y abuelo.